¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, me encanta! Amiguita, ¿cómo crees? Es que todos me están molestando porque dicen que las películas que tú me compres no son buenas, son de esas chafas que venden en la calle. Mira, vamos a explicar. Ay, Coco, no te preocupes. Creo que ellos ya entendieron bastante bien. Pero bueno. Comprar películas pirata habla mucho de quién eres. ¿Qué crees que dice de ti? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!